Estamos de regreso en T13 Noticias y continuamos con este resumen de impacto y ahora le presentamos los hechos sangrientos de la jornada y los estragos que dejó la fuerza de la naturaleza. Las lluvias siempre llegan con sangre y luto. Hoy a las 2 de la madrugada se desprendió un paredón y soterró una vivienda en la colonia San Miguel Ramírez de Bárcenas Villanueva. La muerte llegó de la mano con el desastre porque allí murió la maestra Darlene Eunice Pérez de 20 años. En la calzada Roosevelt y 12 avenida de la zona 7 capitalina, siete vehículos protagonizaron un percance colectivo. Miguel Osorio, piloto afectado, indicó que cuando esperaba la luz verde del semáforo, observó que un camión viajaba a alta velocidad y descontrolado. Luego escuchó el impacto. Cuerpos de socorro reportaron solo daños materiales y recomendaron precaución a los automovilistas porque el asfalto está liso debido al invierno. Las lluvias de los últimos siete días provocaron severos daños en 35 viviendas. La Conrere reportó que los departamentos recientemente afectados son Jutiapa, Jalapa y Xuchitepeques. En la capital se reportan daños en viviendas ubicadas a orillas de barrancos. Las áreas vulnerables están en las zonas 3, 5, 6, 7 y 18, donde existen asentamientos humanos.